Si no fue a Siberia, fue en un sótano. Sí, prácticamente. Buenas noches, buenas tardes para todos. Sí, prácticamente. Esto denota que no fui a ningún lado. El patio de casa además tiene la particularidad que a las 4 te cuida el patio. Es el patio cuidador, que no mete sol. Que a las 2 de la tarde ya empezás a ver sombra, entonces vas a decir, che, el momento de broncear cuando uno trata de tomar sol después de las 4, naranja, mata, es solo pileta, así que bueno, es el mismo tono de invierno. No hubo tono de primavera-verano, ni siquiera de verano, es todo el mismo tono durante todo el año. Pero vacaciones al fin. Vacaciones al fin, que vienen bien, está bueno. Y que al mismo tiempo termina ensamblando con la parte fuerte. El espectáculo está siendo protagonista fuerte. Yo creo que las alternativas, y un poco vamos a ver las imágenes, sobre todo las primeras, Héctor, que tienen que ver y hablan en las claras que en un momento complicado, complejo, para hacer un viaje sobre todo de varios días, está complejo hasta para hacer un fin de semana en las sierras, por el tema costos, creo que se refleja lo que ha sido este último fin de semana, y lo que viene siendo lo importante para la gente de tener eventos en Villamaría y puntualmente Villanueva, que es el que vamos a hablar, que es el más fuerte de lo que ha sido, que ahí ya estamos viendo imágenes de lo que fueron los carnavales. Éxito, lo definimos como un éxito. Absolutamente. Ahora, es lo que decís vos, hay que tener en cuenta, a ver, lo palpamos los villamarienses y sabemos si sirve como termómetro o cómo está la calle. Chicos, está recargada la calle, los que se fueron son los menos, esta es la realidad. La mayoría de los villamarienses no se fueron de vacaciones. Las vacaciones son acá e inclusive en los móviles que hemos hecho en los días anteriores demuestra que hay mucha gente de la zona que se viene a pasar el día. Esta es la realidad de la mayoría. Sí, tal cual. Y de hecho, fíjate que no es solamente, Héctor, bien lo reflejabas en el móvil que hacías hace algunos días en la costanera, no solo para un evento puntual, es para venir al rato, a pasar la tarde, a almorzar, a romper, aunque sea un rato, pasar el día gente de la zona. Y eso lo demostró también Villanueva. Que atención, creo que hay un punto importante, más allá de los tres días de carnaval fuerte, creo que Villanueva se sumó un punto a favor muy fuerte con una receta, si se quiere, villamariense, que es el hecho de tener una semana previa de movida en el parque. Creo que terminó mucho resultado. Pará, pará, pará. Vos lo que querés decir es que Villanueva le está copiando a Villanueva. No, no quería decirlo así, literal. Y dijiste que la receta villamariense era la previa del festival, de alguna manera sí. La previa del festival con el recorrido. Sí, es así. A ver, cuando es algo bueno no está mal copiarlo. Tal cual. Que sea el recorrido carnavalero. Como el recorrido peñero, ellos le piden como previa carnavalera, que sea recorrido carnavalero si quieren, pero la verdad que le dio resultado. Le dio resultado. Le dio resultado. Después en materia de números vamos a caer siempre en lo mismo, en lo que pasa, sobre todo en un espacio abierto como es el parque de Villanueva, sobre todo en cuanto a la cantidad de gente que hubo el fin de semana, que sabemos que es muy variable, pero el movimiento de gente fue muy alto y de hecho la postal... Es difícil saber el número porque hay un recambio en el horario, es muy largo y hay recambio de horario. Y la verdad, nosotros tratamos de chequearlo entre la organización, del propio municipio, hasta con la policía y la verdad que si bien el número es alto en todas las fuentes, también difiere y no difieren si en 200 personas, sino que difieren un poco más entre lo que dice una fuente y otra. Entonces por eso evitamos dar un número redondo, pero estuvo la verdad lleno en el parque e invito a que... ¿Hay más diferencia que la información del paro de la CGT? Sí, vos sabés que sí, vos sabés que sí, porque de hecho... Pero bueno, hubo mucha gente. Pero hubo mucha gente, fueron miles de personas, eso queda clarísimo e inclusive invito a que hagamos la postal, la postal de los tequis, del cierre de ayer, de todo lo musical de ayer, con Santi Fury, con Fabricio Rodríguez, que son los artistas locales, pero también como representantes nacionales porque están brillando realmente en otros lugares. Pero lo de los tequis, como cierre, un domingo, que se estirara hasta las 4 de la mañana en el parque de Villanueva. Hay que sumarle que la noche, la verdad, el clima regaló un nochón para estar allí en el parque. Musicalizabas César Rodríguez, el hombre responsable del sonido. Nuestro sonidito estaba así. Un orgullo para nosotros. Absolutamente, absolutamente. Y mira la cantidad, gente, de verdad, además, el carnaval de los tequis, bueno, te digo una cosa, los propios tequis, por eso incluimos algunos videos, algunos son propios y otros son de las redes, uno que veíamos inclusive en las primeras partes, los primeros paneos, son de las propias redes de los tequis, que destacaban que es la primera vez que estaban en Villanueva y hay que tener en cuenta que ellos tienen un artista que es villanovense, un integrante, y justamente destacaban la cantidad de gente y lo que fue realmente una fiesta allí para el carnaval. Recordamos que ellos también, esto es la antesala. Mira la gente, yo tengo la sensación que se ha profesionalizado, han hilado muy fino en algunos detalles y les ha salido bien. Sí, yo creo que sí. El precio de la gastronomía también influye, chicos, el lugar más barato de referencia para comer un locro en el país comparado con Cosquín, comparado con Jesús María es Villanueva, 3.500 pesos. 3.500 pesos la porción del locro cuando, por ejemplo, en algunos espacios de Cosquín, que sabemos que en el caso especial del festival de Cosquín por ahí no está tan unificado en los espacios que venden locro, pero estaba entre 6.000 y 6.500 y había lugares que lo vendían hasta 7.000 pesos. Bueno, 1.500 Villanueva lograron. 1.500, sí. Y de ahí para abajo había opciones de sándwich y demás a 2.500 pesos. Así que creo que también eso terminó siendo un punto a favor. Los food trucks que trabajaron todos muy bien. Hoy hablaba con un gastronómico que sumaron por primera vez. De hecho, habían alquilado un food truck. Me dijeron, no dieron abasto. Trabajaron muy bien. Así que bueno, ojalá se termine trasladando a lo que sigue, que es lo nuestro, el recorrido Peñero, que falta muy poquito y que de hecho hablando también del fin de semana que sirve para referenciarlo porque fue en ese espacio que tiene que ver con lo que fue el Festival Infantil en la Costanera. Por eso está bueno. La verdad, llenaron. Dos días, el primero era con artistas y elencos de tinte más local. Recordamos que estaba Chumichakía. Esto es Villa María. Esto es Villa María. Recordamos que fue allí en la explanada y después estaba Jere Fijo y Sol Fijo, recuerdo, Solcito Fijo que son los hijos de Piñón que tienen su espectáculo. Hay un video que les subió la propia Sol Fijo de la cantidad de gente, la cantidad de chicos que había en el cierre que fue ayer. Impresionante la explanada. Por eso digo, ante un verano realmente complejo para salir de la ciudad, para hacer un escape o inclusive para pasar una noche. se llenaba de un lado y del otro lado del río. Sí, sí. Ojo, te digo, esto era casi simultáneo con el comienzo de Villanueva. Terminó prácticamente, inclusive no, me corrijo, estaba ya comenzando Villanueva y esto se estaba desarrollando y estaba repleto de chicos. Sabemos que era muy esperado el número, pero allí lo que fue la explanada, que en otro momento se llenó con otros géneros, era la primera vez si se quiere que el infantil iba de lleno a lo que iba a ser allí la explanada. Así que me parece que es una buena... Allí está la postal, mirá esa es la postal que subió la... Mirá lo que es eso. Bárbaro. Lleno, ¿eh? Mucha gente. Mucha gente, mucho movimiento, así que bueno, la verdad que los dos eventos que tuvieron lugar el fin de semana anduvieron muy pero muy bien y veremos ahora qué es lo que pasa. Pero mirá la gente, a ver, si lo hacían adentro del Anfi, por lo menos lo que es platea te lo llenaban. Yo creo que lo llenan, sí. Y te digo más, esa imagen toma la parte frontal de la colinita, como lo conocemos los bisamanes. A los laterales estaba lleno de gente y a veces hasta familias con reposeras y demás. Y era una actividad gratuita. Así que bueno, creo que estamos en materia de espectáculos en materia de eventos palpitando lo que se viene fuerte para Villa María. Con todo, para mañana prometemos, ya empezó el armado del recorrido Peñero. Empezó. Empezó el fin de semana. Por estas horas están, lo que me decían, terminando el armado sobre todo los stands y todo lo que tiene que ver con carpas de emprendedores y sobre todo los patios de comidas más grandes. Así que probablemente mañana... Saludo a la gente de los bomberos que deben estar armando con todo. Están armados, están trabajando, saludos para ellos y todos los patios de comida y peñas que están trabajando así en el recorrido. Para mañana, la intención es terminar mañana tarde de armar todo y para mañana prometo precios... El jueves largan. El jueves largan. Jueves, mira, podemos confirmar, el jueves comienza el recorrido Peñero y el horario va a ser de la apertura más temprano que en los últimos años. Silvio Arnaudo está proyectando ya, inclusive se anima a proyectar. Hay veces que se ve y otras veces que no. Si él lo ve claramente lo dice. Él proyecta hasta el miércoles, jueves de la semana que viene. Sí. Buen tiempo, mucho calor a la noche, baja un poquito el tema, pero va a ser mucho calor, viene la ola de calor. Así que, digamos, para disfrutar de la costanera, ideal. Lo único que puede amenazar el éxito, obviamente, va a ser el tiempo y parece que el tiempo viene bárbaro. Sí, sí. Así que, bueno, genial. Genial porque además arranca jueves y sabemos que el recorrido Peñero las jornadas que tienen el horario más extendido, que llegan hasta más altas horas de la madrugada, son de jueves a domingo. Así que, bueno, arranca justo el jueves seis y media de la tarde, se habilita el recorrido Peñero. Uno dice, che, qué temprano, generalmente eran las 20 horas. Bueno, tiene que ver con que este año para cada apertura, según lo que me adelantaban, va a haber números artísticos para darle lugar. Mañana vamos con más detalles, pero mañana se definen precios, se definen horarios cerrados. Y atención, porque este año, un adelanto, me decían, van a sumar nuevos espacios de estacionamiento, que era algo bastante, pero sobre todo para motos. Bueno, se trabajó sobre todo en la jornada de hoy para sumar algunos espacios más, así que vamos a estar con más detalles. Nos viene con todo y nosotros te prometemos estar en vivo desde el jueves todos los días con un móvil, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a estar ahí.